... Esta jornada va a costar de tres partes. En la primera parte, más científica, vamos a contar con el testimonio... ...de una representante de la Sociedad Española de Fertilidad, Laura de la Fuente... ...la cual nos va a contar un poco cómo ha ido la evolución de esta técnica... ...de la preservación de la fertilidad en los últimos años. Luego vamos a tener a Luis Montoliu, que es un experto en edición genética... ...que va a contarnos cómo se está trabajando con un tema tan novedoso... ...como es el CRISPR, en la edición genética, en el tratamiento y en la curación del cáncer. La segunda parte va a ser una mesa redonda... ...en la cual primero van a participar mujeres que van a contar su experiencia... ...cada una por su situación ha tenido que retrasar la maternidad... ...o ha visto los problemas que puede suponer la maternidad en ese momento. Y la tercera parte será una mesa redonda en la cual estaremos especialistas... ...de Quirón Salud Zaragoza, que abordaremos el tema... ...desde el punto de vista ginecológico, oncológico y de reproducción asistida. La intención de esta jornada es precisamente concienciar un poco a la sociedad... ...y a los especialistas de la importancia de tener en cuenta la fertilidad... ...y ese impacto que puede tener con la edad. Pues estamos asistiendo a que las mujeres cada vez demoran más la edad... ...a la que tener el primer hijo y por supuesto los demás... ...por tanto cada vez se van introduciendo más en la edad de riesgo... ...para padecer un cáncer de mama. Por tanto el hecho de sensibilizar a los profesionales... ...tanto ginecólogos, tirujanos, oncólogos... ...todos los profesionales que estamos involucrados en este tipo de enfermedad... ...a la preservación de esa fertilidad es yo creo que muy muy importante. Con 28 años me diagnosticaron un cáncer de mama... ...y bueno los médicos enseguida me comunicaron que mi fertilidad iba a ser mermada... ...y que era pues bastante improbable que en un futuro pudiera ser madre. Posiblemente si se hablara de estos temas en la sociedad de una forma más abierta... ...y más natural, sí que seríamos conscientes en un momento previo... ...de la importancia de poder elegir. Yo creo que estas jornadas tienen una importancia capital... ...para sensibilizar a la opinión pública... ...de que existe la posibilidad de preservar la fertilidad. Estas jornadas son muy importantes en especial... ...porque cuentan con la presencia de pacientes... ...cuentan con la presencia de médicos y de profesionales... ...de la biología, de la reproducción. Es importante compartir las tecnologías actuales... ...ver dónde estamos en situación de cómo aplicar las tecnologías... ...de preservar los gametos, preservar óvulos. Estas jornadas sobre la preservación de la fertilidad... ...para Magema como asociación de pacientes... ...afectadas por cáncer genital o de mamá... ...son muy importantes porque como todos sabemos... ...cuando una persona sufre esta patología... ...además no tiene por qué aplazarlo... ...sino que a veces tiene que renunciar a este deseo de ser madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!